Por AM 1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Hola, hola, hola a todos! Buenas tardes. Aquí nuevamente en el programa número 26 del 10 de marzo del año 2022 en Ecomedios AM 1220. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando y nos siguen jueves a jueves de 14 a 15 horas. Gracias, la mayoría son colegas, así que muy contento de estar nuevamente con ustedes y yo con un equipo maravilloso, mi locutora preferida, Ana María Echevarrieta. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias. Y te recuerdo algo, que hoy es un día maravilloso, el más maravilloso de todos los días maravillosos. ¿Y ayer? ¿Y ayer? También, y mañana también. Un día maravilloso. ¿Y mañana será un día maravilloso? Será un día, sí. Vivo en la maravilla. Y seguimos, no, gracias a vos, Anita, por estar con nosotros y acompañarnos cada jueves. Para mí es un placer que estés. Gracias, gracias. Y también es un placer que esté mi querida amiga del alma, mi maestra Reiki, podóloga, que siempre, la verdad que en todas las grandes cosas que yo he hecho y realizado, siempre estuviste presente, aquí está Carmen Serra, mi maestra Reiki, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, y como dice Ana, maravillas. Un saludo a todas las mujeres maravillas, porque ser mujer maravilla es hacer lo que hacemos día a día. Bueno, después hablamos de las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó el Día de la Mujer ahora hace poquito. Hay algunas mujeres que no lo festejan, otros que sí, otros lo festejan desde otro lugar. Bueno, bueno, pero en definitiva, es el Día de la Mujer. Sí. Bueno, y acá también a mi derecha tengo a Daniel Orlando, ¿cómo estamos? Mi productor favorito también. Muy bien, muy bien, doctor. No, 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 podólogo a secas. Podólogo a secas. Muy bien, muy bien. Me carga, siempre me carga. Bueno, gracias por estar Daniel con nosotros y en la pecera está Javier en los controles y también Charlie Welker acompañando que está todo en el tema de medios. En los medios que estamos incorporando en la red, la incorporación de toda nuestra difusión de productos y de talleres y de todo lo que tenga que ver con el mundo Optium. Mundo Optium, qué increíble, ¿no? Así que, bueno, yo muy contento de estar nuevamente, como decía. Y ya tenemos los usuarios, los colegas que nos van siguiendo. Ah, Mariana Molina, Vanessa Maidana, Alicia Cinsat, Alejandra Ruiz, Marcela Rivero. Dice, habla, Daniel, tarde. Le consulto, ¿hay algún curso, tallero o va de Mekun de la línea? Bueno, Dani, hace una cosa. Vas mirando después los chats y me contás qué es lo que debe contestar. Sí, así ganamos tiempo. Alejandra Uxon, Feliz Día de las Bellas Mujeres. Bueno, así se van incorporando a la red de toda esta red de hermosos colegas y la verdad, y escuchas en general. Porque esta radio llega a casi todo el país. Así que eso es lo que nos mantiene también activos y ganas de hacer este programa. Bueno, como siempre decimos, la vida en cada paso es lo que nos pasa, lo que nos pasa con la profesión, con la podología, con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con la vida, con mi manera de pensar, con lo que no pienso. Sí, porque hasta con lo que no pienso, aunque no se puede dejar de pensar. Siempre estás pensando algo. El día, ¿por qué no parás la moto en un día? Y te detenés un poco. Qué lindo, a veces detenerse, reflexionar y pensar, bueno, cómo estoy, qué hice de mi vida, cuántas cosas lindas hice, no lo malo, lo bueno. Tener hijos, educarlos, saber que tienen un futuro, el futuro que tendrán, lo que estás por hacer. Bueno, eso es la vida en cada paso, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y Carmencita, antes de, a vos te digo, antes de seguir con el programa, en lo que estamos acostumbrados, algo nada más para el Día de la Mujer, para empezar por lo que ya fue, ¿no? Bueno, en realidad, el Día de la Mujer es para, no para celebrar, sino para respetar a aquellas mujeres valientes que murieron para que nosotras, hoy, tengamos nuestro derecho. Es un derecho, es un derecho a la vida, un derecho al respeto, y sobre todo mujeres con mujeres. Respetarnos, sentirnos en esa hermandad de que tenemos que defendernos. Defendernos de la vida misma que a veces nos pone a prueba y no sabemos, desde nuestra profesión que nos ayuda a salir adelante. Lindo. ¿Y vos quisieras agregar algo por el Día de la Mujer? Sí, siempre con Carmen, querida, hacemos una charla, mientras esperamos reencontrarnos todos, todo el equipo, que forma Radio Optium. ¿Cierto? Y hablar una cosa sobre, con respecto al tema de nosotras las mujeres, ¿por qué no buscamos más estar hermanadas que discutiendo o disputándonos lugares? Cuando cada uno, el Creador, nos hizo para que cada una de nosotras cumpla un rol, que haga un camino, que transite un camino, por eso es la vida en cada paso. Entonces, ¿por qué no buscar más esa unión? Pero no descartando a los hombres, porque los hombres de ustedes son muy valiosos. Sí, yo ahí no quiero hablar del tema de mujeres, porque en realidad, no es que no quiera, lo tengo claro el tema, lo que pasa es que no se puede comparar al hombre con la mujer nunca, porque somos de naturalezas diferentes. Entonces, entrar a comparar naturalezas diferentes, si es uno mejor, si el otro es peor, no, cada uno, como vos bien dijiste por ahí, es un rol, ocupan un rol importante, y saber entender lo que es el rol es polifacético también. Sí, por supuesto. Porque en realidad la mujer hoy es versátil, pero el hombre también. El hombre se cocina, el hombre se lava, el hombre se plancha. Cambiaron. Cambiaron, o sea, está bueno también. Y que un hombre le cocine a la mujer y que la mujer cocine al hombre. Ahora, eso del patriarcado, que el hombre era el number one de la casa y ponía cara de tuje todo el tiempo. Bueno, ya fue, ya lo aguanté a mi viejo bastante. Que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, qué lindo. Bueno, quería hacer mención de esto. Y por otra parte, de esto, del tema de mujer, que es muy importante, porque vieron que hay manifestaciones, hay esto, hay lo otro. También me entero de que hay mujeres que no quieren que la salud es para el Día de la Mujer, porque en realidad, ¿por qué se eligió el Día, tal Día como Día de la Mujer, en algo que de pronto era una matanza de mujeres? Bueno, está bien. El Día del Trabajo también hubo un lío bárbaro y se tomó como Día del Trabajo. En realidad, bueno, es entrar muy finito en la cosa. Creo, va, me parece a mí, tampoco voy a opinar de algo que, bueno, que yo lo veo que me parece que vamos más allá de eso. La mujer, la mujer como mujer, como madre, como lo que es, ¿no? Bueno, bien, ¿qué quería decirles? Ah, algo muy importante. La semana que viene, la semana que viene del día, a ver, quiero aclarar algo, porque hay algo muy interesante. O sea, del día, miren, CEPIES informa. CEPIES, ¿qué es? Es un centro de podología de Villa Carlos Paz, que la tiene como organizadora, a organizadora, perdón, como podólogo oficial de CEPIES, de centro de podología, centro-pie, la tiene a Alicia Domínguez. Alicia Domínguez organiza allá desde Villa Carlos Paz, una, o sea, organiza para la peregrinación del cura brochero, justamente la asistencia al peregrino de la caminata, porque se hace una caminata muy importante. Allá, acá por eso dice, ya informa, hace cuatro años que no se hace, que entre los días 12 al 15 de marzo van a colaborar justamente con la peregrinación brocheriana. Bueno, quiero aclarar algo, es muy importante esto ocurre en Córdoba. Gracias, Alicia Domínguez, por todo esto que haces y organizás, y sé que también has convocado colegas de acá, de Capital Federal, inclusive me han comentado que van a ir, ya tienen el hotel reservado. Yo pensaba ir, pensaba ir el lunes y martes, pero en realidad mis obligaciones no me lo permiten. Pero esté con ustedes. Y Optium colabora con justamente esto que ustedes van a hacer en las carpas para colaborar con el peregrino, para ayudarlos en las ampollas del pie, en todo lo que tengan problemática, porque realmente es una peregrinación un poco pesada, a través de las altas cumbres, es todo un circuito muy lindo que tienen, y en eso lo que hace la apodología es asistir al peregrino. O sea, se hace peregrinación a pie, por supuesto, pero también está lo que se hace a través de cabalgata brocheriana. ¿Por qué? Porque el cura brochero, ojo, brochero nació en el año 1840 y muere en el año 1914. Y este curita, en las altas cumbres, tras la sierra, allá donde tenía su iglesia chiquitita, que ahora se llama Villa Curabrochero, en San Alberto de Córdoba, al oeste de Córdoba, a orillas del río Pana Olma, ahí él salía con su caballito y con su burro también, a colaborar con justamente la gente del lugar, el lugareño, a curarlos, a ayudarlos, y llegan inclusive hasta la ciudad de Córdoba, por esos caminos de la alta cumbre donde había hasta nieve en algún momento. Y esto lo hacía, y él curaba y hacía muchos milagros, muchos milagros. Y bueno, muere, pobre hombre, solito, sordo, bueno, por la vida que tuvo, ¿no? Una vida de entrega total, creyente total, por supuesto, y tenía poderes. A todo esto, bueno, se festeja justamente en el año, él muere en el año 1914, hace muchos años, murió a los 64 años, o sea, no, 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 74 años, ¿no? Perdón. Y hay alguien que si quiere saber un poco más la historia del cura brochero, hay una película que se llama El cura gaucho, fue filmada en el año 1941, con un éxito total, fue espectacular, con un actor que hacía la vida de Sarmiento, Enrique Muño, yo estoy hablando del viejo cine argentino, en blanco y negro, obviamente, pero eran peliculones. Y ahí está la vida del cura brochero, personificada por este actor importantísimo, un actor buenísimo. Yo sé de la vida de este actor porque yo soy de Parque Chacabuco, mi familia es de Parque Chacabuco, capital, acá en Cava, y él vivía cerca, Enrique Muño, actor, vivía por esos alrededores. Así que, bueno, siempre las películas de Enrique Muño me llamaron la atención. Por supuesto que no lo conocí, salvo en las películas, porque estoy hablando que son actores de otra época. Y yo creo que fue un poco antes de la época del cine de oro argentino. Aparte de su personalidad. No, era un actorazo. Y bueno, ahí lo muestra el cura brochero. Así que aquellos que les gusta la vida de este personaje como es brochero, y que sepan algo que también es muy importante para toda la audiencia, saber que el cura brochero fue beatificado en el año 2013, y fue canonizado en el 2016. 2016 por el Papa Francisco. Canonizado que ya fue un santo, ya está en los catálogos, digamos, de la Iglesia Católica. Pero beatificado fue porque se le presenta a la Iglesia todos los milagros, y lo único que tiene que hacer la Iglesia es verificar y certificar. En ese mientras tanto se llama beatificar. Y santificar ya cuando... Se comprobaron. Claro, se canoniza cuando ya se comprueba esto. Y realmente tiene dos casos muy recientes. Entonces, en el año 2000, un accidente muy... 2010 creo que fue... No, 2000. De un nene, de un nenito que se enfermó... No, se enfermó. Hubo un choque en la falda. Once meses, muere la abuelita. Un choque automovilístico. Y el nene era una... Once meses era un trapito. No le daban vida para nada. Pero resulta que los padres de la criatura eran devotos del cura brochero. Eran devotos. Y se casaron en la iglesita del cura brochero. Y pidieron por la vida de este nene. Y lo salvó. Se salvó. Los médicos no pueden entender cómo esa criatura vivió. Vive actualmente, obviamente. Y después otro caso en San Juan, de una nena que el padre le pegó casi la mata. La dejó 45 días en coma. Y también hubo un pedido muy importante. Y realmente el milagro ocurrió. O sea, esos dos milagros son dos milagros muy grosos, fuertes, que la iglesia también tuvo en cuenta para poder canonizar a Brochero. Y por eso hoy, realmente, a esta fecha que se toma como fecha, cuando muere él, entonces el 14, digamos, de marzo, entonces se hace en gratitud a todo lo que hizo, estas caminatas y estos recorridos por las altas cumbres. Es muy linda la historia. Y es muy linda también la historia del río Panaolma. Porque hay que... Ustedes... Yo les digo esto porque yo ya lo recorrí. Yo estuve en el río Panaolma, estuve en Brochero, estuve en el pueblito de Panaolma, que es una india inca. Y esta india inca la querían casar con un... allá... con un jefe indio y se escapa con... con el indio que era su amante, que lo amaba, se amaban, ¿no? Y se escapan y vienen hacia acá. Y son perseguidos. Y bueno, pero alguien les dice que tu pareja, tu novio, lo mataron. Y ahí es cuando ella llora desconsoladamente. La tierra se abre, la leyenda, por supuesto. Y ahí corre el agua, el agua del río Panaolma, que son las lágrimas de la India. Esta india princesa, que india de allá, del inca, de Cusco. De Cusco se viene. Existió de alguna manera Panaolma. Y por supuesto el otro indio también le dijeron que ella había muerto. Y desesperado llora también. Y es donde se juntan, en Mina Clavero, las dos vertientes, y nace la unión, el río de la unión, que se llama el río de los sauces. Y el río de los sauces canaliza hacia un costado y se ve el nono por allá. Miren, una historia bellísima. Es lindo conocer la historia de estos lugares. Bueno, no tiene nada que ver quizás, pero es la vida en cada paso. Y en cada paso pasan cosas. Y fíjate vos de lo que te conté. Lo que estos colegas están haciendo en favor del peregrino, la podología presente y Optium presente con los productos Mirabay para colaborar con el peregrino. Es muy bueno. Y también colabora Optium Córdoba, porque yo te hablé de Cepiés, de Villa Carlos Paz, pero también colabora Optium Filial Córdoba con Antonio Yapura a la cabeza también junto con, me encanta, porque son dos colegas maravillosos, con Alicia Dominguez. Así que a ellos les mando un abrazo enorme y espero que este fin de semana las cosas salgan hermosamente bien y ayudando al peregrino a que sus piecitos puedan cumplir con la caminata, porque no es que están, van a estar al final de la caminata y a la mitad del camino para que puedan terminar el recorrido, por supuesto. Bueno, decime. ¿Puedo pedir un mensaje? Sí. Te paso un mensaje. Sí, me están pasando un mensaje Daniel Hernández. De Mercedes Claff, a ver si podés difundir, esta gente son pacientes argentinos con endometriosis y están luchando por la ley. El 14 de marzo, a las 14 horas van a estar en el obelisco y me pidió a ver si le podías difundirlo. ¿Pero difundir qué? ¿Qué quiere? Ah, pacientes argentinas. Con endometriosis. Endometriosis. Ah, bueno, es una... Sí, sí, sí. Es gente que está luchando por la ley y va a venir al obelisco el 14 de marzo. Bueno, muy bien. Ahora lo tiro en cualquier momento. ¿Me podés decir quién auspicia este programa? Por supuesto. A ver. La vida en cada paso es auspiciado por Optium, avenida Rivadavia, 6176. Teléfono 11-36-79-52-26. Bien. ¿Aquellos que quieran saber algo de Optium? Sí, cómo no. Damos el teléfono 11-36-79-52-26. Bueno, acá me manda un mensaje Eugenio Escaramales también. Yo ya estuve en Córdoba ayudando a los peregrinos, pero este año no puedo asistir. Que todos salgan con mucha suerte. Que el curita brochero los proteja a todos. Es maravilloso colaborar. Claro, sepan que el cura brochero es milagroso para aquellos que tienen enfermedades, problemas mentales. Ojo que es muy milagroso. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Qué importante esto para aquellos que son crecientes. Es muy... Ténganlo. La verdad hay que tenerlo en cuenta. Porque uno... En momentos límites, ¿no Carmen? Sí. Cuando uno está mal tiene que aferrarse a la fe. Sea cual fuera. Y en este caso, seguramente todos los peregrinos van a agradecer y van a pedir asistencia para alguien que necesite. Muy bien. Bueno, en este momento me están pidiendo por favor que de... Hay una... Mercedes CLAF me pide difundir una organización que se llama PAE. PAE. Pacientes Argentinas con Endometriosis. Y están luchando por una ley. El 14 de marzo a las 14 horas en el obelisco. Bueno, obligadamente a esto y más colaborando creo que cumplí con Mercedes CLAF. Gracias Mercedes por tenernos en cuenta y pensar que hay que difundir. Sí, ¿qué pasa con Marcela Rivero? Curso... ¿Valemecu? ¿Curso de Valemecu para los productos de Mirabay? Sí, prontamente lo tendremos por supuesto. En eso estamos trabajando. Sí, estamos trabajando con el Valemecu estamos trabajando con todo la nueva presentación de la línea y estamos reestructurando todo. Así que gracias por las digamos las inquietudes que hay, ¿no? Bueno, Marta Isabel Gaetan, María Greffini, Mercedes CLAF. Acá dice que gracias Carmen, Carmen y todo el grupo. somos una asociación civil PAE, que ya lo mencioné. Así que bueno, qué bien. Bueno, en lo que refiere a Curita Brochero y Pana Olma y todas esas historias que son muy bonitas, hablemos un poco de podología. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Charlie? ¿De qué querés que hablemos? Ah, bueno, acá estamos nosotros para decir de qué puedo hablar de la profesión. Bueno, uno de los problemas más serios que tienen nuestros pacientes y que es de todos los días, aunque les parezca mentira, tiene que ver con la estética. Y la estética está relacionada con la expresión de las uñas. Y las uñas se expresan a veces, no a veces, más de una vez, de una manera poco estética, digamos, que el aspecto es algo feo. Ese aspecto de uña gruesa y amarilla a veces pasa por desidia y muchas veces porque hay una contaminación de bacterias y hongos de distinta variedad donde realmente si no hay un tratamiento por medio no lo vamos a resolver. Lo que pasa que ahí está, el podoscosmiatra o el podólogo tiene que saber abordar este problema, abordarlo es ¿qué hago? Primero, lo primero que debe hacer es que todo elemento que sea uña y esa uña sea antiestética sepa el profesional del pie desde los podos cosmiatras o podos esteticistas hasta el podólogo formal hasta licenciado él necesita limpiar o fresar la uña a su máxima expresión. O sea, que tiene que hacer una estética, una limpieza profunda de la uña. si no haces ese trabajo no es el comienzo o el principio de una terapéutica. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos colegas que dicen que la uña no hay que tocarla. Fundamentalmente hay dermatólogos que siguen con esta línea de decir la uña no se toca. La uña no se toca, solamente medicación por vía oral y el podólogo que no intervenga. O muchos podólogos dicen nosotros no intervenimos la uña en el fresado total. Bueno, para aquellos que están en esta dicotomía en este punto que es un punto intermedio que ni sí ni no ni chicha ni limonada hay que meter palo. ¿Qué es meter palo? Mete mano. Mete mano con fresa. ¿A dónde? Hasta donde realmente puedas. Antes de que salga sangre no vas a hacer un sangrado. Limpieza de lecho total y profundo. Pero una limpieza total y de lecho profundo lo tenés que hacer de una manera húmeda porque si vos hacés toda esa limpieza profunda y lo hacés con toda la vista y tirás polvo a lo loco de ese fresado realmente estás haciendo una contaminación muy realmente no es muy prolijo que digamos. Entonces hay que trabajar con técnica húmeda y en forma permanente hay que estar humectando la zona y trabajando en el fresado o limpieza profunda o barrido como le quieras llamar. Ese trabajo se hace con un producto. nosotros tenemos el cero gramos cero gramos positivo cero gramos negativo quiere decir que es un producto que va a como antiséptico es jabonoso es un limpiador total un emoliente también perfecto. Pero ¿qué sigue ahora? ¿el hongo? ¿qué creen? ¿que ustedes lo erradicaron por eso? No Los microorganismos existen existen bacterias existen distintos tipos de hongos distinta variedad de tiñas distinta variedad a veces de lo que tiene que ver con hongos que habitan en la humedad como las candidiasis hay cien y picos de cándidas diferentes sí, sí, sí la más conocida es la albicans pero hay otro tipo de cándidas inclusive conviviendo con determinadas bacterias entonces lo que hay que saber acá es ¿qué producto puede inhibir? ¿qué producto puede inhibir a todo esto? pero como ahí los muchachos de la pecera me dicen redondeando porque ya te pasaste los 30 minutos les digo continúo en el próximo bloque nos vemos en un ratito 5 minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte ¿cómo prevenir golpes de calor? recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud toma agua regularmente no te exijas en actividad física come alimentos livianos usa ropa clara y liviana evita el sol en exceso cuida a niños y adultos gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live por AM 1220 ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra Bien, bien, bien venimos a full hoy venimos con todo la verdad que bueno acá me contestó Eugenio mira Eugenio es caramal y si tal cual la limpieza es profunda porque bueno es claro claro cómo no Margarita Pocobi la uña es tan contaminada con hongos que es un caldo de cultivo en la zona de los pies bueno y así siguen Mavera Arguelle buenas tardes equipo Margarita Pocobi Analia Centurión Analia Centurión que haces Analia un besito grande barrido máxima expresión hasta donde dé tal cual tal cual bueno saludito Analia también hace tanto que no sé de vos el tema entonces decíamos que hay que lograr una limpieza mecánica se llama ese barrido limpieza fresado mecánico en la medida que se pueda con humedad por eso nosotros hemos desarrollado un equipo un equipo que lo vamos a presentar en el podo clínica el renacer no se llama renacimiento lo hemos cambiado es el renacer porque la gente confundía con el renacimiento de la historia de la humanidad entonces dijimos no no pará es el renacer el renacer que es renacer de dónde de la pandemia de un montón de cosas y con un montón de proyectos y feliz yo con este evento que se llama podo clínica feliz con mi equipo con mi gente con mi radio con todos los que integran el gran equipo por eso le llamamos mundo option feliz de eso entonces decía que una vez que nosotros tenemos un equipo que lo vamos a presentar en sociedad si se quiere llámese así sociedad podológica que lindo va a ser trabajar con ese equipo una maravilla y no va a ser un equipo caro si no estamos pensando siempre en que sea algo económico pero de alta jerarquía eso es podo clínica no te olvides de podo clínica no te olvides el 4 de diciembre no te olvides de comprar la entrada 4 de diciembre está al 50% 3.500 pesos vamos habla con María José llama al celular al celu del whatsapp ahí deja el mensaje estoy interesada ya ya no sé saca un crédito entrega lo que sea pero compra la entrada no puede faltar ese día a ver decime que es el podo clínica por supuesto que sí vuelve podo clínica 2022 el renacer el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso teatro astral Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultra moderna Optium acompaña el crecimiento profesional para más informes comunicate al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 la verdad presentando el podo clínica con esa voz le levantó el precio ya vale 10 mil doble si seguís así vamos a aumentar el podo clínica bueno no pero por favor 3.500 pesos y ahí no sé hasta qué fecha mirá vos yo no sé hasta qué fecha sé que lo habíamos puesto hasta junio no me acuerdo ahora yo es algo que habíamos decidido en la mesa chica pero no tengo claridad pero es muy fácil ya comuníquense a ese whatsapp María José Andrea o Fernando o Leandro y ellos al toque te van a responder bueno entonces decíamos que ya vamos a tener un equipo ese equipo hace una limpieza también ayuda a colaborar para no contaminar el ambiente pero ahora hay que descontaminar microscópicamente todo lo que hay en el lecho en la uña que quedó y ahí hay que darle con un producto que se llama RS15 ¿y qué hace el RS15? deskeratinizante con esa boya vale removedor deskeratinizante removedor uñas gruesas amarillas que se desmoronan con olor desagradable desbike o bike desbike desbrik ah desbrik desbrik es una solución para ayudar a eliminar los hongos de las uñas de los pies y o manos actúa como un removedor deslaminador de toda la placa y lecho contaminado aplicación tópica sobre las uñas mañana y noche durante 10 días aproximadamente luego con la ayuda del profesional se procederá a la limpieza profunda de las uñas muy bien lo que acaba de decir Anita habló del rc15 y el desbrik son dos deslaminantes poderosísimos deskeratinizantes y cuando deskeratinizan levantan toda la piel contaminada y parte de la lámina pero tampoco alcanza porque el hongo está enquistado y que grave cuando llega a matriz cuando el hongo está por debajo del eponiquio cuando está por detrás de cutícula ya más atrás la cosa se complica un poco por eso más de una vez el tratamiento a veces hay que hacerlo en forma complementaria con el médico el médico le dará una medicación por vía oral y nosotros por vía externa colaborar y el ataque es externo interno interno médico externo podocosmiatra o podólogo por supuesto y ahí van a colaborar en una acción conjunta por eso se llama una acción conjunta se llama una colaboración con el médico por supuesto por eso le llamamos complementario nos complementamos somos opuestos complementarios al ser un opuesto complementario favorecemos a ¿quién? al paciente bueno pero estas cosas hay que tenerlas muy claras por eso existen cursos nosotros tenemos cursos si hay cursos de podocosmetría hay cursos de uñas gruesas y amarillas que serían las unicomicosis hay cursos de onicocriptosis y eso consúltenlo porque es de iniciación permanente vía online en este momento ya comenzaron los cursos presenciales pero cuidado aquellos que quieran decir no pero yo quiero dedicarme a las onicomicosis para eso están los cursos vía online que eso lo manejan consultan nosotros tenemos nuestra plataforma y en esta plataforma damos los cursos por supuesto que tenemos todos nuestros distribuidores en la República Argentina consulten con ellos porque ellos también dan clases personalizadas como Adriana Camaño como Ili Barrueto como Adriana como Adriana de Tucumán por supuesto Adriana López quiero decir y si no también Antonio Yapura van viendo distintos profesionales en Opción mismo porque está bueno acercarse a profesionales que ya están dando cursos presenciales es muy bueno consulten porque hay profesionales o distribuidores que son capaces de tomar juntar a tres o cuatro y hacer un personalizado de un tema específico así que bueno esto también va para los distribuidores nosotros colaboramos en la medida que se pueda con todo lo que podemos hacer para justamente darle jerarquía a esta profesión bien entonces yo creo que el último producto que podríamos usar creo no el último producto que podemos usar ya cuando estamos seguros de la limpieza es el ciclofusión ciclofusión nat que es una combinación de dos productos a ver lo tenés por ahí el ciclofusión nat ella se mareó con dos tiene tantos papeles a veces me da ganas de agarrarlos todos rebolearlos no está puede ser que ese catálogo viejo y arcaico no lo tenga entonces lo digo yo pobre no la actualicé no la actualicé no importa no está actualizada programa caduco le bajamos un pulgar pero se llama ciclofusión es el ciclo de la fusión de la uña que va creciendo sana adhiriéndose a un lecho sano y ahí va el aceite esencial de orégano ahí va el aceite esencial de orégano junto con el tía trí o titrí que es el árbol de la vida este y juntos y en conjunto forman un antibiótico perdón un antimicótico de excelencia adelante ¿lo te ves? si lo tengo ah mira vos apareció mágicamente ciclofusión orégano mastitrí mantenimiento de uñas antibacterial herpes y hongos esto es bueno en síntesis lo que vos presentaste Carlos bueno y si poco la verdad que se me ha tenido el que encontraste muy pobre no dice nada es el título es el título que folleto pedorro no 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 llámale a Fernando y dile que me actualice por favor no no a lo mejor soy yo es el resumen del resumen del resumen muy bueno lo de Leroux el grande Dani posiblemente yo no lo veo acá pero no no es que no esté no bueno si hay algo a ver como estamos 42 vos ahora vas a hablar de mujeres por favor ¿cómo no? ¿te queda algo en el entero? por supuesto siempre hablen ustedes porque yo me cansé yo de otras cosas pero no no pero antes me olvidé nunca olviden de que cuando estamos resolviendo el tema de las uñas gruesas amarillas antiestéticas y estamos resolviendo un problema estamos haciendo estética terapéutica y estética terapéutica es la podocosmiatría que es como una especialidad porque no es que estamos pintando uñas ni siquiera estamos siendo médicos no somos médicos estamos en el camino del medio ese camino del medio es el resolutivo pero no siempre lo vamos a curar lo intentamos lo hacemos de la mejor manera porque si no ya estamos dependiendo de medicaciones por vía oral o medicaciones tópicas donde ya se venden en farmacia puede haber alguno de venta libre o también puede haber alguno bajo receta entonces ya estamos con productos más fuertes la intención de Opción es encontrar productos naturales que sean vendidos y que puedan ser vendidos por nosotros pero que sean resolutivos a la hora de actuar contra una micosis pero no se olviden de algo ahí lo tenés Funtal el Funtal es uno de los elementos más importantes para evitar las micosis en los pies porque tiene que ver con la humedad y si vos no colocás Funtal en la zona y con micosis para desodorizar el calzado para quitar la humedad para matar los microorganismos del calzado y para frenar justamente la hiperhidrosis no funciona entonces Funtal por supuesto talco desodorante antitranspirante alto poder es un producto de la línea Mirabay complemento de la higiene habitual para desodorizar y evitar la transpiración de los pies ayuda a evitar la aparición de bacterias causantes del mal olor calma la picazón y provoca una sensación refrescante en la piel Funtal un producto de la línea Mirabay que bueno si vos sabés que calma y tiene mentol eso es muy importante y absorbe muy bien la humedad este talco es una maravilla es una de las grandes creaciones de Optium y la verdad que estoy fascinado por supuesto gracias Mirabay bueno Carmencita te voy a dar un poco el micrófono porque te veo que estás como aburrida viste como los chicos estoy aburrido no para nada sabés que amo esta profesión porque la podología hizo en mí una carrera magnífica con la cual eduqué tres hijos maravillosos y tuve la libertad ser mujer y tener la libertad económica es maravilloso no tener que depender para comprarnos la tintura del cabello o el esmalte de las uñas no es que nuestro compañero no quiera comprarnos el esmalte de las uñas o ir a la peluquería con nosotros sino que eso si nosotras tenemos la libertad de hacerlo nos sentimos bien con nosotras mismas y eso es lo que tenemos que hacer la mujer tiene que quererse con mucho amor profundo y querer a las otras mujeres estamos en un tiempo donde la mujer valora a la otra mujer no tiene que competir con otra mujer todo lo contrario las mujeres estamos como las manos para ayudarnos una con la otra y esta querida profesión nos ayuda a crecer en todos los sentidos económicos y culturales y por ejemplo en lo que habló Carlos de la uña amarilla fíjense cuando viene el verano queremos usar sandalias y que pasa si tenemos las uñas amarillas nos da vergüenza y andamos ocultando el pie y en el momento íntimo que tenemos que mostrar nuestros pies también cuesta mucho y le pasa también a los hombres hay hombres que en ciertos momentos íntimos no se sacan las medias y saben por qué es porque tiene micosis entonces ¿cómo podemos ayudar a los hombres y a las mujeres a tener esas uñas preciosas con nuestros tratamientos? es lo que tenemos que hacer para crecer y estar felices y eso somos las mujeres somos el mundo de la mujer maravilla porque todas hacemos maravillas con la vida con nuestro trabajo pero tenemos que crecer y perfeccionarnos o sea todas las podocosmiatas tienen que seguir estudiando ¿por qué? porque eso hace que nuestra profesión se valore y eso tiene un costo cuando nosotros somos buenas en lo que hacemos o buenos los hombres podemos cobrar la calidad del trabajo y eso es algo que Optium enseña muy bien me gustó de la mujer ¿qué me puedes contar? la mujer bueno las mujeres ayer estaba mirando un video donde en Japón estaban regalando una rosa a las personas a las mujeres que pasaban y vi las expresiones ¿no? porque las mujeres tenemos esa cosita hermosa que nos gusta ser mimadas por más que estamos revolucionarias y nos defendemos y nos enojamos pero yo miraba los gestos de todas las mujeres y todas se conmovían todas sonreían y se sorprendían cuando ese señor que estaba en una esquina con un ramo de flores le daba una rosa a cada mujer me pareció una cosa maravillosa y observé los rostros de felicidad porque las sorprendía con esas flores si, nadie te da nada no pero que te regale una rosa vos fijate Carlos vos sos muy generoso porque cuando da los cursos siempre tenés la atención de un café de una masita vos sos generoso con las mujeres no, no en realidad con los humanos pero pero uno tiene cierta debilidad por las mujeres porque yo soy el sexo opuesto claro y realmente a mí las mujeres me atraen ¿qué voy a hacer? perfecto pero las respeto muchísimo y las respeto mucho ¿sabés por qué? también por el sacrificio que yo sé que hizo mi vieja para poder educarnos porque ella estaba atento a la ropa al colegio al guardapolvo a esto a lo otro al abrigo a la medicación al antibiótico a que no tenga frío a que y yo a mi viejo no lo veía en esa o sea en la cocina en esto y encima pobre vieja cosía pantalones finos pantalones finos vos decís qué sacrificio por Dios entonces vos decís cuánto trabajo hace una mujer que no se ve por eso digo qué valor tiene que no se lo ve no se lo valora y la verdad que eso a mí lo reconozco lo vivo reconociendo por eso cuando nosotros hacemos los cursos hablamos de la independencia económica de una mujer porque a veces está atada y esclavizada a una situación que no tuvo posibilidad de vivir de desarrollarse y hoy con una profesión simple y sencilla puede hacer mucho por el otro y como siempre digo somos una necesidad social y yo lo vi en el agradecimiento que te hicieron tus alumnas con el día de la mujer cuánto te agradecían inclusive yo te agradecí porque he sido testigo de cuántas mujeres se independizan trabajan y disfrutan y eso es gracias a la profesión sí la verdad que sí yo estoy orgulloso de eso me siento fascinado por eso y bueno yo creo que tanto la mujer como el hombre el hombre con la mujer tiene que haber respeto mutuo como dije antes somos naturalezas distintas no hay nada que hacer pero por supuesto hay extremidades tanto de un lado como de otro yo ahí no me meto lo que tratamos de buscar es el equilibrio y andar en la vida encima por el camino del medio como decía Buda voy por el camino del medio me iluminé descubrí estoy bajo un árbol no sé cuánto tiempo meditando para que el tipo diga bueno me iluminé descubrí qué sé yo lo que descubrió pero descubrió que ni es aquello ni lo otro que hay un camino del medio donde buscas el equilibrio y como que somos opuestos complementarios aparte él encontró el bienestar y tener el bienestar es estar en paz estar pleno sí mi amor pero vos sabés que cuando a veces hablo del bienestar yo me quedo pensando una pobre madre que no le alcanza trabaja todo el día no le alcanza el sueldo apenas hace malabarismo para darle comer a sus hijos con el marido apenas paga el alquiler vamos a suponer una situación que puede existir y existe en más de un hogar sí y realmente vos le decís y tenés que tener paz interna cuando te está faltando para morfar te está faltando entonces vos luchás con eso vos decís sí es verdad es verdad pero cuando te pica cuando decís cómo hago para darle comer a los pibes es como que te alterás por eso qué importante es darle herramientas sí darle herramientas y que haya una sociedad un poco no tan egoísta participar un poco más y que todos tengamos las mismas posibilidades educando educando orientando y no discriminar decir ah ahí está tirada esa vaya a saber para vos sabés la vida de ese personaje que está tirado en el suelo porque está tirado en el suelo vos podés tuviste la suerte de tener mamá y papá y una casa y cobijarte ahí y si no tuvo la posibilidad entonces hay que tener mucho cuidado así que bueno qué importante es tener la tranquilidad buscar justamente una situación económica holgada para que realmente puedas estar bien y que puedas lograr una paz interna ¿no? porque cómo haces estar con paz cuando te falta de comer y cuando no puedes cumplir con las necesidades básicas y tenés que robar una naranja o robar un pan es bravo el tema bueno contanos ¿puedo hablar sobre un hombre y una mujer? a veces sí a veces no a ver bueno pertenecía a Víctor Hugo y dice así escúchame ¿por qué no mirás hacia acá si sale más en el toma más el micrófono? si pones el papelito no porque por el tema de tu voz no sí 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 está bien el hombre es la más elevada de las criaturas la mujer el más sublime de los ideales el hombre tiene la supremacía la mujer la preferencia la supremacía significa fuerza la preferencia representa el derecho el hombre es un código la mujer un evangelio el código corrige el evangelio perfecciona el hombre es la estructura del templo la mujer el espíritu que lo llena el hombre es el águila que vuela la mujer el ruiseñor que canta volar es dominar el espacio cantar es conquistar el alma el hombre tiene un farol la conciencia la mujer tiene la estrella la esperanza el farol guía la esperanza salva el hombre está colocado donde termina la tierra la mujer donde comienza el cielo muy fuerte muy profundo yo lo escucharía otra vez pero no 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 se come la radio todo el tiempo muy fuerte es como para ir llevarlo de a poco para metabolizarlo porque son conceptos muy boom 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 dale dale martillá martillá no para de martillá vitor Hugo vitor Hugo qué querés con vitor Hugo bueno no el de la radio carmencita el tema no hablamos Daniel el tema de los perdón de los sorteos lo vamos a posponer a partir de la semana a partir de la semana que viene y les prometo que voy a hacer un sorteo un sorteo de una entrada al podo clínica pero si hubieras comprado la entrada no te hagas ningún problema te devolvemos el valor de la entrada en productos muy bien no porque si no ya y compré la entrada no la puedo comprar comprala la entrada pero si llegas a ganar una entrada te lo devolvemos el producto qué interesante qué buena bueno estamos bien vos sabés que estamos con Mariana Molina Vanessa Maidana Alicia bueno ah no esto es lo de antes no vamos a poner los últimos porque me volví al principio a ver cómo estamos sí María bueno acá Nélida Reynoso Paula Carvallo Rosana Bea Esther Olivera son los que están van dándonos saludos y dándonos felicitaciones a todo el grupo colegas chicas ustedes que están acá presentes estamos en 14.56 minutos nos quedan 4 minutos de programa y hay algo muy importante nosotros en el en el no en el foro perdón digamos en nuestra plataforma van a estar como ya lo dije en el programa pasado nuestras preguntas las más habituales y ya tenemos con Charlie ya elaboramos 8 creo no Charlie 8 ya están las respuestas ya las vamos a poner justamente en la plataforma y por supuesto yo voy respondiendo las preguntas que ustedes hacen habitualmente pero también quiero hacer mención a los distribuidores que en este momento me están escuchando a todos ellos les digo que a partir de la semana que viene nos pusimos de acuerdo con con Charlie de alguna manera y ver de qué manera podemos hacer una gestión a través de los controles de la radio para que puedan llamarnos a un determinado horario o mejor dicho nosotros nosotros lo llamamos a ellos coordinándolo previamente un distribuidor cualquier distribuidor nos ponemos en lista de espera y me gustaría sacarlos al aire una charlita de 10 minutos tampoco mucho más pero en 10 minutos se pueden decir muchas cosas por ejemplo le podemos preguntar a Antonio Yapura cómo le fue Alicia Domínguez no es una distribuidora pero también es una colega que también podría tener como fue la encargada de esta peregrinación ver cómo fue el resultado de la atención al peregrino y cómo lo atendieron qué le dieron porque eso es un tema también las ampollas cómo resolvieron las ampollas qué producto le dimos de la línea Mirabay eso queda ya como pendiente para la próxima o sea qué interesante es que ya te digo Antonio Yapura o Alicia Domínguez ya están convocadas para la semana que viene lo llamamos por teléfono y ahí se comunicarán y saldremos a la radio en por supuesto ustedes en off la voz de ustedes maravilla nosotros hablando con esa experiencia maravillosa para toda la audiencia estamos en los 58 minutos 21 minutos 21 segundos acá Dani ya me está echando porque parece que hay un programa que viene después aquí estamos bien pero Analia Anabela Vigo dice estoy participando Alejandra Ruiz también entonces dice a ver ya sé que estás participando te pido perdón les pido perdón a los que dicen esto pero vamos a posponerlo para la semana que viene la entrada registralo bien por favor digamos el sorteo de una entrada al evento más importante de la República Argentina podoclínica ¿cómo es? podoclínica Optimum muy bien el renacer miren yo no sé acá hay un con Charly estamos haciendo un video presentación y junto con Marcelo pero hace dos meses que Charly lo está haciendo todavía no vi el primer cuadro me tiene engañado como una señorita te convoco ya con esta morís bueno colegas gracias por estar estamos muy contentos de estar con ustedes nos veremos Dios mediante el próximo jueves de 14 a 15 horas gracias a todos gracias muchas gracias un placer un placer a todos bien un placer a todos y su exclusiva línea de productos Mirabay por AM1220 Ecomedios hemos compartido la vida en cada paso la vida en cada paso con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra los esperamos el próximo jueves a las 14 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Gracias a todos